El juego como herramienta para la toma de decisiones en los deportes de equipo. El juego es visto como una actividad del ser humano que se manifiesta universalmente de forma espontánea y al mismo tiempo natural. Este fenómeno ocurre durante toda la fase del siglo vital, desde el momento en que los niños y las niñas nacen, en la medida que se van desarrollando, es muy común ver como ellos van inventando diferentes actividades asociadas a su etapa del desarrollo. El juego es súper instintivo y a su vez es intrínsecamente motivador. Es ampliamente practicado de las formas más diversas y es importante entender que el juego nace a partir de la tranquilidad de un ambiente social resguardado o protegido y el juego es a su vez una respuesta al proceso de adaptación del ser humano durante las etapas del crecimiento. Con el juego se busca resolver muchas veces problemas de adaptación. También ayuda a generar descargas de un exceso vital de energía. Y en lo contrario, el juego a su vez funciona como una forma de relajación y es utilizado para ello. El juego también es un instrumento importante utilizado por los niños como una forma de autoexploración y de conocimiento sobre sí mismos. Y a su vez la manifestación de los deseos de poder dominar o de estar en distintos tipos de competencia, entre otros elementos que podrían caracterizarlo también. Las diversas formas metodológicas que han sido aplicadas para los diversos juegos, así como sus enfoques, van variando según los objetivos que se desean alcanzar. Van en concordancia con las necesidades y las características propias de los participantes y asimismo con el contexto donde este juego se está desarrollando y donde los mismos participantes se están desarrollando. El juego ha permitido ser un instrumento fundamental y prioritario en el campo de la educación física para todos los procesos de formación. Particularmente en el contexto del deporte formativo, en especial en aquellos de situación, que son los deportes colectivos que estamos viendo en esta presentación, el juego se presenta como una alternativa muy atractiva para formar competencias fundamentales que impactan en el desarrollo de la toma de decisiones que los niños y las niñas practicantes del deporte tienen que ejecutar constantemente. A pesar de esto, en la actualidad, las metodologías aplicadas al desarrollo de habilidades propias del deporte, en el campo de formación particularmente, continúan ejecutándose con esta mirada mecanicista donde se aspira al desarrollo de la técnica efectiva y se busca la automatización de los componentes tácticos más allá que entregar más libertades. El entrenador asume el rol, o el entrenador y el profesor, asuman el rol de indicar cómo es la forma y el tiempo cómo se tienen que decidir y qué cosas se deben decidir para ejecutar el siguiente componente táctico. Tal como ocurre en una coreografía cerrada dentro de un deporte que se supone es habilidades abiertas. Por lo cual, en vez de potenciar el desarrollo de la toma de decisiones, en realidad lo que está haciendo este profesor o este entrenador es limitar la toma de decisiones buscando generar estos sistemas cerrados de movimiento. Por su parte, el juego, que ha sido ampliamente estudiado en relación a la entampo de la didáctica y su uso más bien en el contexto escolar, respecto a su rol dentro de las etapas de formación deportiva, particularmente en los deportes colectivos, ha sido más bien relegado a experiencias lúdicas con componentes competitivos que permiten generar más bien una forma de adhesión a la práctica deportiva en edades tempranas, usualmente entre los 6 y los 8 años, y que a su vez permite desarrollar habilidades modificas fundamentales para este tipo de deportes, pero ha sido utilizado más bien como una mirada introductoria y general, y no así específica de la toma de decisiones o del desarrollo de otros elementos importantes dentro del deporte, ya que todavía siguen siendo los elementos técnicos tácticos, vistos como dije anteriormente mecánicamente, los que son predominantes dentro del proceso de formación, que presentan prioridad durante las etapas de formación más avanzadas, mientras que el juego se exhibe como un ejercicio directamente de entretenimiento o de unión social. Los deportes colectivos pertenecen a aquellos deportes también llamados de situación, que son los compendios como aquellos donde se desencaena una gran gama de acciones, las cuales por lo general van sucediendo de forma muy veloz, con presiones dadas por las limitaciones del espacio donde se desarrolla, y así también como el tiempo, ya sea total o por siempre, donde se van poniendo pruebas las diversas capacidades del deportista en favor de solucionar las espontáneas problemáticas que van emanando y que mutan de forma muy dinámica, y cuyos escenarios dentro del mismo escenario varían de forma involuntaria, y muchas veces con relativa incertidumbre, a pesar de que ciertas acciones son bastante cíclicas. En este tipo de deportes, los colectivos como son el balonmano, el básquetbol, el fútbol o el rugby, los deportistas están sometidos constantemente a resolver problemas. Esa es la característica principal de los deportes colectivos, sobre todo aquellos que son con balón y de posición. Esta particular característica de la toma de decisiones se encuentra determinada por la habilidad que presentan los deportistas en captar la información del entorno, y a su vez de las acciones que han ejecutado, y de cómo estas acciones van a impactar en el juego, y así mismo en los demás involucrados dentro de los juegos, ya sean compañeros o contrincantes. Teniendo en cuenta a la vez las posibles decisiones que van a ejecutar también los demás, tanto compañeros como contrincantes, a partir del importante y de los procesos cognitivos que le permiten alcanzar el éxito deportivo. La resolución efectiva de problemas, como una característica principal de los deportes colectivos, está determinada también por la capacidad de los deportistas de tomar decisiones a gran velocidad. Esta acción de la toma de decisiones rápida es comprendida a su vez como la selección de las respuestas más adecuadas a las problemáticas que se presentan durante el encuentro deportivo, la cual va a estar determinada a su vez por el desarrollo cognitivo del deportista o de los deportistas, de los y las deportistas, y que involucran, por una parte, el grado de percepción visual del deportista, y por otro, la memoria del mismo. Esta última está estrechamente ligada al conocimiento, referente al grado de experiencia práctica acumulada, a través de los años de juego y de los procesos de entrenamiento, y así como el conocimiento de las reglas del deporte, de los componentes técnicos y tácticos que se van ejecutando dentro del sistema cíclico, compuesto de las fases de ataque, de la fase de transición, de la fase defensiva, y nuevamente de la transición, entendiendo qué es lo que debería ocurrir en esos procesos, que son los ciclos característicos de los deportes colectivos. Esto debería permitirle al deportista tomar decisiones más cobertas, siempre y cuando tenga muy bien desarrollado ese elemento que acabo de mencionar. En referente a lo que estábamos mencionando, es importante entender también que en los deportes colectivos, la capacidad de tomar decisiones se va expresando como un resultado de un proceso que lógicamente se tiene que educar, y al mismo tiempo se debe entrenar, y por lo tanto se debe planificar. Y las cargas para el entrenamiento de tomar decisiones deben tener un sello muy característico que se conduzca por un proceso muy progresivo y sistematizado, al igual como cualquier proceso educativo, donde el jugador que está en formación, o la jugadora que está en formación, pueda desarrollar una importante base de tolerancia a la carga mental, tal como se hace en el proceso de entrenamiento de las capacidades físicas. Todas aquellas tareas deportivas, tanto para el rendimiento como para el proceso formativo de los deportes, de estas características, los colectivos, presentan ciertas demandas físicas, cognitivas y emocionales. Los niveles de esfuerzo a nivel mental, o sea, en el nivel cognitivo o emocional, son constantemente solicitados, para así poder responder a las problemáticas que el deporte va presentando. Esto está muy en correspondencia con el esfuerzo físico que se va aplicando. En la medida que yo exijo a un deportista físicamente, emocionalmente también va a ser exigido y viceversa. Por lo cual, es también importante entender cuáles son los niveles energéticos que este deportista va a tener, para que las decisiones no sean afectadas de forma negativa. Por lo cual, es fundamental lograr equilibrar las cargas, en general creando tareas con un grado de incertidumbre, que se adecue a cada grupo o cada individuo. Metodológicamente, la aplicación de una sistemática variación de espacios, para que se puedan ejecutar las acciones técnico-tácticas, es sumamente importante. Generar una variabilidad respecto a la desigualdad o igualdad numérica del contrincante y compañero, es el otro elemento fundamental. Desarrollar presiones de tiempo para la ejecución de acciones específicas, y algunas variaciones de la reglamentación, permiten también producir un espacio de decisiones muy diferente, exigiendo que los deportistas tengan que alternar y alterar sus conductas, para poder desarrollar o darle solución o resolución de problemas. Esto involucra que la progresión de las sesiones, que van a implicar específicamente la toma de decisiones, deberían ir modificando esos aspectos convencionados, y así alcanzar niveles cada vez más complejos y cada vez más veloces, y buscando que no se pierda el éxito. Este ambiente de aprendizaje o de entrenamiento de la capacidad de tomar decisiones, tiene que cumplir con una serie de condiciones y características para que el aprendizaje y el desarrollo del mismo sea muy efectivo. Por una parte, dentro de las condiciones del entrenamiento, la clase tiene que existir un espacio de exploración por parte de los deportistas, limitando los grados de libertad que se otorgan por parte del entrenador o profesor. Del mismo modo, tiene que existir un proceso de descubrimiento de soluciones a estas problemáticas que van sucediendo de forma progresiva. No deberíamos decirle cómo resolverlo. Es importante este descubrimiento, y que sea como mencioné antes, de forma progresiva respecto a los niveles de dificultad, y que una vez conseguido el resultado exitoso, que no necesariamente es el esperado, se solucionó el problema independiente, no sea igual como nosotros como profesores quisiéramos que se solucionara, estas soluciones se deben estabilizar como respuestas ruedas y constantes, con lo cual se tienen que repetir muchas veces independientes y han sido ya resueltas. Idealmente cada vez con más velocidad. Junto con lo anterior, los deportistas tienen que lograr desarrollar un fuerte grado de explotación de la libertad otorgada para la resolución de problemas, ya sea gracias a las herramientas técnico-tácticas aprendidas, a sus habilidades de creatividad y a los límites impuestos por el entrenador o profesor, en función del objetivo y del propio reglamento. De este modo, para que exista un desarrollo positivo en la capacidad de tomar decisiones, no debería esperarse una asociación entre los estímulos y las respuestas. Sino más bien, se debería observar una organización funcional, de una práctica motriz efectiva respecto al objetivo final de la situación competitiva. ¿Se solucionó el problema o no se solucionó? ¿Se tomó o no se tomó una buena decisión? Y en ese resultado, el juego sigue siendo fluido y sigue siendo positivo para el equipo que está trabajando. Como mencioné en diapositivas anteriores, en el proceso de formación deportiva aún se sigue tomando como base la búsqueda del desarrollo de habilidades técnicas y tácticas de una forma muy mecanicista. Y la aplicación del juego es más bien un componente motivacional y de adhesión. Tradicionalmente, esta estrategia utilizada para el desarrollo del deporte formativo va o plantea la descomposición de los gestos en distintas partes y practicarlo de forma individual y luego lograr una automatización de los gestos deportivos, de los procesos tácticos para luego integrarlo en situaciones deportivas simuladas y así esperar utilizarlas practicando el gesto o la acción técnico-táctica en situaciones más complejas. Sumando o pensando en la lógica que al sumar los elementos individuales hacia lo colectivo, debería salir un sistema colectivo sin mayores problemas. Esa es una corriente bastante conservadora y tradicional, tiene una mirada reduccionista bastante mecanizada. Lo actual utiliza formas jugadas y exploratorias que tienen que ver con los juegos pre-deportivos, en donde se destaca la utilización de la conciencia táctica y el desarrollo de la toma de decisiones, y el desarrollo de la imaginación y la búsqueda de soluciones dentro del juego, adaptando según los niveles o edades en los que se está utilizando. El juego, en su concepción más básica, es considerado como una actividad libre y espontánea, por lo que genera placer y es voluntario, que va naciendo, como dije anteriormente, la necesidad de expresarse, de descubrir, de socializar, de evaluarse o de desarrollarse. Por lo cual el juego va poseyendo características naturales, por lo cual se plantea como un claro facilitador del ambiente para que se genere un desarrollo de aprendizaje y de fortalecimiento de la toma de decisiones a partir de las múltiples variaciones que tiene el juego. En esta espontaneidad, aquí tomando decisiones sistemáticamente. Un ejemplo es el juego didáctico, que se comprende como aquel que incluye momentos de simbolización, que van acompañados por acciones reflexivas, que el objetivo que este posee es perseguir la gestionación de habilidades de determinada área. En este caso, el de tomar decisiones en los deportes de situación, podría ser un medio utilizado, y que a su vez va potenciando el desarrollo en cada una de las generaciones del ser humano. Es decir, la condicional, la socio-ofectiva, la coordinativa, la cognitiva y la politiva emocional. Por otra parte, el juego colaborativo, que es un tipo de juego, busca vender un espacio de interacción social que va impulsando las conductas de asistencia entre los pares para la construcción de un objetivo común, que muchas veces va implicando el desafío de enfrentarse a un adversario, al igual que en el deporte colectivo, lo que intínsecamente impulsa la sistemática aplicación de la toma de decisiones para poder resolver situaciones inesperadas producidas por quien es el oponente, en virtud de poder conseguir un objetivo común. De esta misma forma, el juego libre, que es la forma de juego más básica, cuando se va presentando de forma individual, conlleva a un desarrollo de una expresión emocional y de una expresión cognitiva, lo cual va a fomentar una serie de formas de tomar decisiones que le permiten dar continuidad al juego, ya que el juego va evolucionando de forma muy libre, y va variando de acorde a las expectativas y al objetivo que la propia persona que está jugando es lo que era plantearse durante su ejecución. En esta misma lógica, el juego libre y grupal implica una forma lúdica y motivadora por las características de la socialización que se va desarrollando a partir de la interacción de un grupo de personas que van asumiendo diferentes roles, y que la continuidad del juego va a depender de cuán lejos puedan llegar dichas relaciones en virtud del objetivo dinámico que se va desarrollando en el mismo juego, para lo cual, lógicamente, se requiere un continuo aporte de tomar decisiones y de persuasión de quienes van emanando como conductores del juego. Asimismo, muchos son los otros ejemplos que podríamos estar diciendo de juegos, o sus más que falsas formas de desarrollo, que van a ir fortaleciendo una serie de alternativas para que la toma de decisiones en distintos niveles y en distintas velocidades se vayan desarrollando. Por lo cual, dependiendo del objetivo del desarrollo de la toma de decisiones, el entrenador podría determinar qué tipo de juego, si es libre, si es un juego más dirigido. Sin duda que la naturaleza del juego va a potenciar esta forma de desarrollo de la toma de decisiones. Ya terminando con la presentación, repitiendo que los deportes colectivos van dependiendo de una constante toma de decisiones para poder solucionar de forma efectiva y explicar los problemas que se van desarrollando durante el tiempo, hay que entender que las decisiones que se toman durante la realización de las operaciones técnico-tácticas deben ser muy coordinadas idealmente, empleando la máxima fuerza, la máxima velocidad posible, múltiples veces, durante periodos de tiempo largo, buscando obtener ventajas en dichas acciones, logrando convertir muchas veces un gol, un punto, un marcando, etc. y evitando que el equipo oponente también lo haga. Si bien no lo entendemos de esta manera, históricamente se siguen aplicando, como mencionaba anteriormente, métodos de enseñanza en la formación deportiva bajo una mirada muy instrumentalísima que necesitan, relevando a los niños el aprendizaje de técnicas muy precisas, como lo habíamos dicho. Y esto va provocando finalmente fallas en el desarrollo de las habilidades motrices generales, y va limitando el desarrollo cognitivo del deportista, lo cual a su vez lleva a un gran abandono en la práctica del juego. La importancia de la integración de los diversos elementos que determinan la formación deportiva, así mismo como el propio rendimiento, posteriormente, radica en el nivel en que esto se estimula, o que se estimula la interacción de los componentes de un sistema dinámico en su contexto de funcionamiento. En este caso, el ser humano dentro del deporte, el ser humano comprendido como sistema. Así, entendiendo que cada persona en este contexto tiene que ser concebido como una unión de una serie de dimensiones que van a interactuar entre sí y que son codependientes, es que se rinde igual importancia a los aspectos socioemocionales, técnicos, tácticos, físicos, condicionales, coordinativos, motrices y volitivos emocionales, como también a la toma de decisiones. Por lo que el juego, la ola que ha mencionado anteriormente, al presentarse como una forma libre de expresión emocional, como un espacio de interés social, como una forma de desafíos personales y equipares, a su vez también como un formato para la aplicación de estresas físicas, coordinativas y motrices, como un entorno de la resolución de problemas, sin duda puede ser concebido como un instrumento versátil que va a respetar y fomentar la interacción de las diversas dimensiones del ser humano y por ende es fundamental para el desarrollo de la toma de decisiones dentro de los reportes colectivos.